Estimada comunidad universitaria, estimadas colegas, estimadas colegas, estimadas funcionarias, funcionarios, queridos estudiantes. Hace ya seis meses que el virus de la pandemia ingresó a nuestro país y a nuestra región y hace ya prácticamente cinco meses y medio que nuestra comunidad no puede estar junta y hemos adoptado la modalidad del teletrabajo y de la educación online. Han sido semanas, meses muy complejos, muy difíciles como personas, como familias, como país. Estamos llenos de incertidumbre y todo parece indicar que el tema de la pandemia y sus consecuencias económicas van a estar todavía algunos meses presentes en nuestro país y en nuestra región. Como comunidad una vez más hemos demostrado nuestra capacidad de poder sobreponer las grandes dificultades. Hemos logrado hacer andar a la universidad, hemos logrado impartir nuestra docencia siempre con los niveles de calidad que nosotros aspiramos. Hemos logrado hacer funcionar la parte administrativa y de gestión, si bien en otro ritmo, pero sí creo yo que de una manera bastante razonable para lo que son las condiciones de nuestro país hoy día. Obviamente ustedes están informados de las dificultades que enfrenta nuestra economía, las dificultades que enfrenta el sistema universitario, no solamente derivadas a la pandemia, sino también de una serie de leyes que hoy día se están imponiendo y que afectan directamente nuestro quehacer. Están informados también que nuestros estudiantes, no todos han podido mantener sus estudios. Muchos de ellos también han renegociado sus condiciones de pago. En fin, se genera todo un panorama muy complejo y que como directivo superior debemos enfrentar dando el máximo de certeza a todos ustedes. Recientemente la Junta Directiva aprobó un plan de austeridad que fue conocido por el Consejo Académico y que también tuvimos la oportunidad de conversarlo con los dirigentes de las funciones de funcionarios y los dirigentes de funciones académicos, donde lo que hemos privilegiado es la estabilidad de nuestros funcionarios y también sus sueldos permanentes. Hay una serie de medidas de ahorro que son importantes para poder estabilizar nuestro presupuesto y que van a ser comunicadas prontamente por nuestro Vice-Lector de Gestión Económica. Y junto con ello también hemos hecho un afinamiento a lo que es nuestra estructura orgánica de la universidad, que es la forma como la universidad se organiza para cumplir su misión y su grande objetivo estratégico. Hemos pensado que esta estructura debe acoger el plan estratégico que estamos discutiendo en este momento y es una estructura que debe ser más ágil, mucho más flexible y que pueda acometer con éxito lo que son los desafíos que se nos plantean en los próximos años. La pandemia pasará, pero los grandes objetivos estratégicos de la universidad de ser una universidad de calidad, que se distingue del Concierto de Universidades Regionales, se mantiene y es ahora el momento en poder estructurar de una forma mucho más efectiva lo que es nuestra querida Universidad de Talca. Quisiera agradecerle a todos ustedes el esfuerzo, la dedicación que han puesto en esta semana y estos meses. Sin ello, nada de lo que estamos haciendo hoy día sería posible. Los invito a seguir comprometidos en la construcción de esta gran Universidad de Talca. Una comunidad universitaria que está consciente de las circunstancias, pero sí que no frena sus capacidades de desarrollo y de proyección, es una comunidad que va a salir adelante y hoy día, quizás la hora actual, nos exige mucho compromiso. Muchas gracias a todos ustedes por el compromiso que han puesto en esta semana y estos días tan difíciles.